Música Hola, yo soy Mariana, integrante de la organización de Mujeres Hoy Nosotras. Nosotras trabajamos en el territorio de Jesús Nazareno. Puntualmente apostamos lo que es la economía popular a través del sostenimiento de esta feria barrial que ya lleva como cuatro años de desarrollo, de crecimiento. Justamente ahora estamos festejando el Día de las Infancias, pero además también desarrollamos otros ejes de trabajo que tiene que ver con la prevención y promoción de los derechos de las mujeres y las infancias, la prevención de la violencia de género. También impulsamos todo lo que tiene que ver con la sensibilización del hábitat desde una perspectiva feminista. En ese sentido también apostamos a la construcción de una salud para todos, para todas y para todes. Y eso, tratamos de impulsar un desarrollo integral de lo que es la comunidad donde también la ocupación y la apropiación del espacio público es uno de los ejes que más nos interesa impulsar y se ir sosteniendo y apostando. Y bueno, les agradecemos a Giramundo por siempre acompañarnos y difundir nuestras actividades. Sandra, contanos. Contanos cuántos litros de leche hiciste hoy. 32 litros. Bueno, hicimos 32 litros. Muy bien. Bueno, en un ratito les llamo. Buenas tardes y bienvenidos a la Feria Gésima Tareno. Hoy estamos festejando, estamos feriando y estamos festejando el Día de la Niñez junto a nuestras mujeres, nuestros feriantes y nuestros niños. Y bueno, les hemos dado chocolate, tortitas y bueno, hay payasos. Y también les vamos a hacer entrega de golosinas. Lo hacemos los primeros tres sábados del mes y lo hacemos de 16 a 19 horas. Y bueno, están todos invitados. Estamos acá en la calle Río Salado y Azcazubis. Ahora estamos hoy día el 11 y el 18 de septiembre. Nos esperamos. Y bueno, pueden traer ropa usada en buenas condiciones, hasta panificados. De todo, lo que tengan para compartir. Y también existe el tema del trueque. Así que, bueno, nos esperamos. ¡Gracias! ¡Qué estrés! ¡Gracias! ¡Esperalo! ¡Los perros y gatos se acerca el número más peligroso de toda la tarde!